Estimado César, bienvenido, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Bien, Manuel, bien, bien, bien. Escuchando la narración de lo que explicabas y que a lo mejor la gente no sabía que yo desde temprano me dirigí a la Hacienda de los Morales con la intención de poder estar frente a frente con Ernesto Cedillo Ponce de León. Incluso un compañero tuyo me acompañó, estuvo ahí conmigo. Pero sí había desinformación. Cuando nosotros llegamos nos pidieron un código QR para poder ingresar. La verdad es que mentimos, dijimos que ya habíamos ingresado, nos dijeron pase. Estuvimos buscando en dónde se encontraba, nos fuimos a la parte final que va para quien conozca la Hacienda de los Morales, hay varios salones. Nos dirigimos y nos dijeron que nos fuéramos hacia donde estaba el patio. Llegamos al patio y ahí había un templete en donde estaban de forma remota mostrando la conferencia. Cuando nosotros llegábamos estaba Jorge Castañeda, si no mal recuerdo, Aguilar Camil y algunas otras personas. Y ahí mismo empezaron a hablar y a decir que supuestamente no iba a ser en vivo, bueno, que no iba a estar presente Ernesto Cedillo en Hacienda de los Morales y que iba a ser una transmisión desde la torre de Actimpert. Me decían en Santa Fe. Empezamos a preguntar. La verdad es que hubo como que un poco de descontrol. Yo tuve la intención de irme a Santa Fe para ver si podía confrontarlo. Fue un pequeño caos porque había mucho tráfico. Cuando me entero, porque me entregan mi vehículo, el valet parking, cuando me entero realmente que sí se encuentra en la Hacienda de los Morales, me regreso a la Hacienda de los Morales para tratar de alcanzar todavía este personaje. Cuando yo llego, dejo el carro cerca de un Costco, que está a algunas cuadras cerca de la Hacienda de los Morales, porque era complicado el acceso. Llego caminando. Ya no nos dan oportunidad de accesar y es cuando vemos que va saliendo este personaje. Ya no hice ninguna confrontación porque no tenía yo oportunidad de personalmente y directamente hacer los cuestionamientos de lo que yo quería. La persona que me acompañó, que es de tu equipo, vio que yo traía un folder con algunos documentos que quería personalmente llegar y decirle, a ver, explíqueme esto, que tiene que ver con algunas investigaciones de la Quinta Región Militar, en donde se hacen los señalamientos directos de su ex-suegro y cuñados, con los amescoa Contreras, y traía yo un audio en mi teléfono que quería que él escuchara y que me dijera que no era la voz de un familiar cercano de él. La verdad es que ya no tuve la oportunidad, y tan es así que, bueno, yo te mando un video, de cuando ya es la hora de la salida, mando una fotografía también, porque andaba yo por ahí, y pues esta persona que me acompañó, a la cual le agradezco mucho que me haya podido acompañar, le tocó ver todo el caos de que nosotros no entendíamos o no sabíamos que lo que estaba pasando. Posteriormente nos enteramos que estaban adentro de una sala de la misma hacienda de Los Morales, la cual ya se encontraba completamente llena, y que sí para ingresar ahí, aunque tú hubieras metido el código QR, tenías que nuevamente mostrarlo. Entonces no hubiéramos tenido tampoco la posibilidad de entrar, pero creo que eso me fue una oportunidad muy importante, yo que he estado buscando confrontarlo desde hace mucho tiempo. Hace algunos años intenté hacerlo allá en Yale, en Estados Unidos, y obviamente terminó mal, llamaron a la policía, incluso yo terminé arrestado, y no tuve la oportunidad de confrontarlo. Y ahora que estaba aquí en México, dije, bueno, pues esta es una buena oportunidad, pero lamentablemente no se pudo, había muchos elementos de seguridad, y cuando yo quise acercarme, obviamente, tú mismo lo puedes escuchar en el video, te dicen que te hagas para atrás, entonces ya no tenía caso, a lo mejor intentar decirle algo, cuando lo importante era verlo cara a cara, así frente a frente, y decirle, aquí están estos documentos, explíqueme o justifíqueme el porqué, Dios me dará la oportunidad de, a lo mejor más adelante, tener otra oportunidad, para de frente poderlo confrontar, y decirle, a ver, niégueme estas investigaciones, y niégueme este audio. César, es impresionante, el nivel de organización de logística, en torno a la seguridad, a la seguridad nada más, de Ernesto Zedillo, tú ahí hacías referencia al video, nada más, para que no se nos olvide, y tenerlo bien fresco, y también a las personas, que se van incorporando a esta entrevista, vamos a reproducirlo nuevamente. Este es impresionante, el aparato de seguridad, para un hombre que presume a la derecha, fue un buen presidente de México, y que puede caminar libremente, sin ningún tipo de culpa, por su propio país César. No, pero mira, además yo te lo puedo decir, porque una de las personas, que estaba ahí, que desde que llegué me identificó, y te lo puede decir, este amigo tuyo, que me acompañó, inmediatamente me lo dijo, me dice, ¿viste cómo se te quedó viendo? Le digo, sí, él estaba en el estado mayor presidencial, y me ubica perfectamente, entonces, no dudo que ellos tuvieran conocimiento, y que yo ya me encontraba ahí, pero realmente, mi intención, no era agredir a este personaje, era hacerle un reclamo personal, en persona, físicamente, porque los hombres lo hacemos en persona, físicamente, y lo que tendría que decirle, es en persona, decirle, a ver, justifíqueme esto. En algún momento, él por medio de un conocido, que tomó clases en Yale con él, que le hizo todos estos comentarios, él le comentó, bueno, dice, entiende que a lo mejor uno se puede equivocar, porque las personas que te pasan información, te pueden dar una información distinta, a cuál es la realidad, le digo, créeme que para mí, eso no es mucho consuelo, porque durante muchos años de mi vida, durante décadas, yo tuve que estar peleando, para demostrarlo, antes de un señor padre, y hasta el día de hoy, sigo siendo recriminado, por cuestiones que la gente ni siquiera conoce, entonces, por supuesto que yo quería hacerlo personalmente, pero eso es el pequeño video, que tú alcanzas a ver, mi querido Manuel, las personas que estuvieron ahí, te lo pueden decir, este amigo tuyo, que me acompañó, te lo puede decir, había por lo menos, tres vehículos blindados más, que se encontraban, dentro de esta caravana, de Ernesto Cedillo, y que además había, pues son elementos, por lo menos, yo aún no si lo identifiqué plenamente, y él me identificó, que eran del extinto estado mayor presidencial, eso no quita, que los pudo haber contratado, cuando ya se retire, ni tenerlos para su escolta personal, pero si te puedo decir, que el despliegue de seguridad, que él tenía, es superior a cualquier presidente, incluso en funciones, que yo he visto, este, desde que tengo memoria. Entonces, elementos del extinto, estado mayor presidencial, me imagino que, desde luego, como tú bien lo mencionas, contrataciones privadas, o demás, que luego se hacen con gentes de confianza, ¿no? Sí, por supuesto, igual pasa con Salinas, muchos de los escoltas que él trae, fueron militares, que estaban en el estado mayor presidencial, y cuando pasaban las retiro, los terminó contratando, para que fueran escoltas privadas, y como legalmente, ellos pueden portar armas de fuego, y seguir realizando un trabajo de escoltas, pues por supuesto que lo hacen de esa manera. Pero para todas aquellas personas que dicen, es que él fue un gran hombre, es que él fue tan buen presidente, bueno, es que se les olvida realmente, él supo cómo manejar, así me lo explicó, y cómo dejar cuotas de poder, hay que recordar que él, llega y transforma, se supone la Corte de Justicia de la Nación, quita a todos los ministros de la Corte, de ser veintiuno, los convierte en once, y de repente, todos los ministros que se quedan, son ministros que le sirven a él, entonces él por lo menos, el Poder Judicial sabía, que no iba a tener ningún problema, recordemos las masacres que existieron, recordemos el Fobabroa, que es el robo más grande, en la historia de este país, y con el supuesto, argumento, de que era para proteger, los ahorros, de los ciudadanos mexicanos, señores, y entonces, ¿qué pasó, con todos estos multimillonarios, que lo que hicieron fue robarse el dinero, y tuvo que salir el gobierno, con el dinero de todos los mexicanos, que nuestros hijos y nuestros nietos, van a seguir pagando, pues, me acordé muchísimo ahorita, una fotografía, donde sale Noroña, con una de sus hijas, en donde dice, yo ni siquiera pedí, y ya lo debo, ¿no? Y la verdad es que, para todas aquellas personas, que no vivieron en aquel entonces, pues, se podrán dar cuenta, eso es independiente, de todos los escándalos, que hicieron sus hijos, cuando los escoltes, del Estado Mayor Presidencial, golpearon a personal de YouTube, las golpizas que dan en Acapulco, en Cancún, o sea, realmente, este personaje, es un personaje siniestro, que creó fideicomisos, que hasta que llegó, hasta que llegó el Presidente de la República, los hijos de Ernesto Zedillo, que nunca en su vida han trabajado, y los hijos de Salinas, seguían recibiendo, decenas de millones de dólares, cada año, gracias a esos fideicomisos, ¿de dónde el hijo de Zedillo, que no quiso hacerse responsable, del hijo que tuvo con él, y Capón Fil, ¿de dónde tiene una fortuna superior, a los 300 millones de dólares? O sea, es imposible, que un personaje, que nunca en su vida ha trabajado, pueda tener esas cantidades de dinero, y este es el personaje, que de alguna forma, dejó los hilos puestos, ¿para qué? Para que el día de hoy, pues la oposición, ¿no? Trate de decir, es que tan buen presidente Ernesto Zedillo, ¿a qué vino? Esa es también una pregunta importante, ¿no? Yo no tuve la oportunidad, de confrontarlo personalmente, me hubiera encantado, créeme que es de esas oportunidades, que hay pocas en la vida, que espero tener otra oportunidad, porque tengo que hacerlo de frente, el reclamo tiene que hacerlo de frente, pero que, pues imagínate un personaje como este, que tiene que salir con una escolta, de 20 personas, en cuatro vehículos blindados, pues imagínate el tamaño de miedo, que tiene, por todas las chingaderas que hizo, perdón, pero no encuentro la buena, perdón. Sí, 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 así es César. César, me gustaría, para finalizar, preguntarte por, al final de cuentas, el contenido político, que se dio, en esa conferencia, medio osciló, la respuesta, Ernesto Zedillo, en torno a las preguntas, que le hizo, el presidente López Obrador, y tal vez lo más rescatable, que dijo, fue, entre otras cosas, que cuando, un político, no entiende a otro, lo llaman neoliberal, y dice Zedillo, que él no es neoliberal, sino que él, desde muy niño, es muy liberal, eso fue lo que dijo, en esta conferencia, con José María Aznar, y por cierto, resaltar, la conducción, de Leonardo Zuckerman, qué maravilla, Castañeda, Jorge Castañeda, Héctor Aguilar Camín, y Leonardo Zuckerman, todos integrantes, de la obra de opinar, que se transmite, los lunes en Televisa, esos son los personajes, que le dan la bienvenida, Ernesto Zedillo, acá en México, que luego, andan pregonando, de un periodismo libre, de un periodismo objetivo, y de un periodismo, sin sesgo, César, no soy neoliberal, soy liberal, es lo que dice, Zedillo, ante los señalamientos, de López Obrador, César. Mira, realmente, Zedillo, no habló, mucho, sobre los temas centrales, en México, quiso hablar, de la lucha, de la democracia, y quiso venderse, como que, la democracia no importa, que no sea el partido, del cual tú emanaste, como dando a entender, que él, ¿no?, permitió, que se diera el cambio, en México, cuando gana Fox, y no a la bastida, pero recordemos, que el verdadero candidato, de Zedillo, era Fox, no era la bastida, esa es la realidad, ¿no?, él ya traía la idea, de que tenía que quitar al PRI del poder, y en eso, convertir al PRI a NATO, ¿no?, utilizar a personajes, que fueran adeptos a él, para él poder seguir manejando, los hilos desde atrás, lo que quiso hacer Zedillo, con él, que no pudo, que el que diga, Salinas con él, que no pudo, Zedillo, si lo hizo con Vicente Fox, porque hoy a los años, la gente se puede dar cuenta, que Vicente Fox, bueno, pues es un títere, que no tiene, ni la menor idea, de lo que hace, pero que tenía muchas ocurrencias, que ahora, lo que están intentando hacer, con Xochitl, ¿no?, que sea medio mal hablada, que tenga ciertas ocurrencias, el, hoy, 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 tiene que haber un debate, cuando la realidad, es que las reglas, no permiten, que sean así, en primer lugar, y en segundo lugar, porque, con todo respeto, Xochitl, no tiene, ni siquiera, el 2% de carisma, de lo que en su momento, tuvo Vicente Fox, pero que hoy, nos damos cuenta, quién es Vicente Fox, ¿no?, pues cuando tú ves, que un personaje, como Zedillo, que además, él viene, porque es contratado, realmente por Televisa, porque Actinver, tiene que ver con Televisa, y porque todo el foro, de, de, de comentócratas, chayoteros, de Televisa, fueron a dar la bienvenida, esa es la realidad, porque todos los demás, si salieron, a nadie más, se le autorizó entrar, para que pudieran estar, en la hacienda de los Morales, y lo recogieron, ahí adentro, única y exclusivamente, fue a Zedillo, te lo digo, porque yo estuve ahí, incluso si la producción, puede tomar una de las fotos, ahí donde está pasando Zedillo, ahí estoy yo esperando, ¿no?, ¿por qué?, porque yo quería tener esa oportunidad, desafortunadamente, no se pudo, Manuel, nos, nos damos cuenta, de la gran diferencia, que existe, incluso, el presidente, que no necesita traer, las escortas que trae, que puede salir, todos los días, con la gente, pues yo, pues era lo que decía, ¿por qué Zedillo, no hace lo mismo?, pues porque obviamente, la clase de su miedo, y del temor, pues obviamente, sabe las chingaderas, que hizo con este país, sabe que la gente, cada vez está muchísimo, más despierta, sabe que vendió bienes de la nación, sabe que endeudó a los mexicanos, por décadas, y que todo ese dinero, se lo terminó robando, porque aparte, termina siendo, amistades y negocios, con todos estos empresarios, que se habían beneficiado, mira, él termina siendo, empleado, pero a alto nivel, de una de estas empresas, transnacionales, a las cuales vendió, todos los perrocarriles del país, pero la realidad, es porque él termina siendo socio, ¿no?, secreto, de esta empresa, porque acuérdate, que en Estados Unidos, puede haber, un gran número, de acciones, las cuales, no tienen nombre, pero que representan, intereses de ciertos personajes, entonces, él, como buen economista, supo por dónde, ir manejando, por eso el presidente, toma la decisión, de que todos los pideicomisos, se tienen que extinguir, ¿por qué?, porque eran, miles de millones, de dólares, no solo de pesos, miles de millones, de dólares, que todos los años, estaban manejando, para ellos, poder sacar beneficios, de carácter personal, por eso, ahora se sorprenden, de por qué alcanza el dinero, cabrón, porque no se lo están robando, y si se lo roban, pues se lo robarán algunos, si me explico, que es mínimo, en comparación, de estos, que se robaban todo, imagínate, imagínate, las famosas toallas, de, 499 mil pesos, de Fox, o, por ejemplo, pues en este caso, Ernesto Zedillo, que de repente, se le ocurrió vender, pero a precio irrisible, todas las concesiones, de trenes, de este país, entonces, pues por supuesto, que nunca va a haber, un punto de comparación, y para toda la oposición, que quiera venderlo, como si fuera, el mejor presidente, de la historia, pues yo les digo, no solo que responda, las preguntas del presidente, ahí está toda la información, y es pública, que pasó, con la familia, de su esposa, que eran socios, y hacían negocios, con los narcotraficantes, a mezcua, con trevas, que eso le costó, a mi padre, caer en prisión, y que inventaron, toda la bola de historias, que hicieron, y que yo después de 13 años, lo pude sacar, que es lo que pasó, y eso es lo que yo quería decir, porque los hombres, hacen reclamos de frente, mi querido Manuel, y de frente, le quería decir, aquí están las pruebas, y aquí están los documentos, aquí está el audio, dígame usted, tenga los huevos cabrón, para decirme en mi cara, que no es cierto, lo que le estoy diciendo, pero bueno, desafortunadamente, no tuve la oportunidad Manuel, Dios espero, que me dé otra oportunidad, y si no, a alguno de mis hijos, le tocará la encomienda, de continuar con esto, para que algún día, podamos en su cara, restregarle, y demostrarle, que fue una mentira, todo lo que él dijo, e inventó. Yo creo que, la justicia tarda, estimado César, pero llega, y creo, que eventualmente, va a llegar, otra oportunidad, para hacer esto, que planteas, en este espacio, no, nada dura, para siempre, y creo que la oportunidad, nada más, para que la gente lo sepa, realmente nosotros, creíamos una serie, de mensajes, y de situaciones, porque yo esto, lo empecé a organizar, desde muy temprano, no, estuvimos, para que la gente, lo pueda saber, digo, no, 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 no crees César, perdón por la interrupción, pero, no crees que, debido a ese mensaje, digo, a lo mejor, yo creo que, sí, Cedillo no tiene redes sociales, pero su equipo, seguramente sí, y estarán pendientes, de cualquier cosa, o sea, no crees que, a partir de ese mensaje, que desde luego, se hizo, bastante viral, en Twitter, dijeron, uy, hay que reforzar, hay que crear confusión, porque, en efecto, dijeron, Actinver, y luego, en la hacienda, y luego que sí, y luego que no, que incluso yo me salgo, de la hacienda de los Morales, para irme a Santa Fe, para la torre de Actinver, pero en eso, alguien que está adentro, nos dice, es que te están pidiendo, un código para poder entrar, pero sí está aquí adentro, y me manda una fotografía, entonces, cuando yo me regreso, y para evitar todo el tráfico, me termino estacionando, en el Costco, que está ahí a unas cuadras, y es cuando yo, me bajo, intento ingresar, ya no me dejan ingresar, y que pasa toda esta situación, ¿no? pero sí, sí es cierto, que se prestó para eso, a lo mejor, esa fue la intención, ¿no? Que no, no se supiera, si exactamente, él iba a estar ahí, de forma presencial, o si él iba a estar, en otro lugar, entonces, yo en ese inter, ¿no? Porque yo estaba ahí adentro, y te consta, ¿no? Yo estaba dentro, de la hacienda de los Morales, pero, nada más estábamos, ante una pantalla, con un templete, en donde, estaban, pues, de forma remota, ahora entiendo, que, en otro de los salones, de la hacienda de los Morales, entonces, visión con esa intención, para que no supiera exactamente, en donde estaba, este personaje, de Ernesto Zedillo. La impunidad, no es para siempre, querido César, eso, eso me queda claro, y estoy seguro, que muy pronto, habrá otra oportunidad, ya sea en México, pero en alguna otra parte del mundo, y, por lo menos, limpia, la memoria, de Ernesto Zedillo, no creo que vaya, a quedar frente, a los mexicanos, y más, con diálogos como este. César, te agradezco mucho, tu tiempo, tu presencia, análisis, y la honestidad, la, la, sinceridad, con la que siempre hemos hablado, en este caso, pues, en un tema tan doloroso, como el, el de Zedillo, eh, Ponce de León. César, te agradezco mucho, y te pido, por favor, que nos apoyes compartiéndonos tus redes sociales. Al contrario, Manuel, yo te agradezco a ti, porque, la gente no lo sabe, pero, estuvimos ahí, varios compañeros, me estuvieron apoyando con la información, porque a mí, lo que me interesaba, era poder estar presencialmente, y hacer, pues, este reclamo, muy personal, ¿no? a este personaje, y con los documentos en la mano, para que, como te digo, los hombres, cuando dicen las cosas, las dicen de frente, ¿no? La verdad es que, mi cuenta de Twitter, habrá X, que es, arroba, ser ayer, que lamentablemente, no lo salió, pero que Dios nos va a dar otra oportunidad, para de frente, hacer estos reclamos, que yo sé, que son más que justos, si necesarios. Yo sé que así será, César, yo estoy seguro, que así será, y esperamos estar ahí, cuando eso suceda. Te envío un fuerte abrazo.